Solo uno, Sergio Vergara fue hasta ahora el único refuerzo asegurado por la franja, de Escuereo, Amistosos, Ereerea, se extenderán hasta el 6 de julio. El 8 de julio viajará a Buenos Aires para otro chute. El campeón del torneo apertura no se conforma. Olimpia viajará esta mañana a Tobatí para otra pretemporada con el objetivo puesto de repetir lo logrado en el primer torneo del año e incluso pelear por el título de la primera Copa Paraguay, que también se jugará en esta segunda parte de la temporada. Nosotros tenemos un objetivo claro que es mejorar lo hecho en esta primera parte del año, el club siempre exige ganar todos los torneos que juega, además, hace rato no se consigue un bicampeonato, sin descuidar. El otro desafío que significa la Copa Paraguay, afirmaron casi al unísono, referentes del plantel, el cuerpo técnico liderado por Daniel Garnero, y la propia directiva, en la voz de su presidente Marco Trobato. Aunque hasta última hora de anoche no se había dado a conocer la lista de los viajeros, no hay mucho secreto en ese sentido, teniendo en cuenta que solo el lateral volante e izquierdo Sergio Vergara, fue el refuerzo que llegó hasta ahora, tras la baja confirmada del colombiano Farid Díaz. El viaje a Tobatí está previsto a las 9 y 30, ya en horas de la tarde está prevista la primera actividad en los campos de juego del Hotel Vista Serrana. Cabe señalar que las tareas en dicho lugar se desarrollarán hasta el 6 de julio. Sin presión Olimpia ya no contratará a nadie más para el clausura, salvo algún pelotero top que sea ventajoso en lo deportivo y económico. Chute amistoso ante Bolívar y Las Palmas y todos los tras el cierre de la pretemporada, Olimpia rumbeará a Buenos Aires para enfrentar el 8 de julio, 3 hora paraguaya, al Bolívar de la Paz en la cancha de Huracán, para que los hinchas de la ciudad porteña puedan disfrutar de la obtención del título de la apertura. Por otro lado, continúan en venta las entradas para la cena baile show, por el aniversario 116 del club que contará con el popular grupo de cumbia curepa, damas gratis. Además, todavía están abiertas las inscripciones para la corrida, Olimpia Run, homenaje a O. que será el domingo 5 de agosto, hay que anotárselo perro. ¡Gracias!